Soy Marina Garcés y me dedico principalmente a la filosofía. La filosofía es aquello que enseño en la universidad, concretamente en la Universidad de Zaragoza. Y filosofía también es para mí toda la práctica de pensamiento que de forma colectiva y experimental desarrollo a través de varios proyectos como Spine en Blanc y también desde la implicación con movimientos colectivos y movimientos sociales. Me vino esta película, una, porque es una película a la que he tenido siempre una afición extraña, muy inconsciente. Es una película a la que vuelvo muchas veces en las clases o como referente de algo que no me ha dejado de hacer pensar. Y me vino inmediatamente a la cabeza esa casa, la casa donde tiene lugar gran parte o casi toda la historia. Una casa, por lo tanto, como lugar común. Era una manera de responder a la invitación acerca de cómo pensar arquitectónicamente o dar arquitectónicamente una perspectiva acerca de lo común. Lo común lo tenemos muy asociado al imaginario del espacio público, la calle, las plazas, esta idea de espacio público más urbano y ligado a la idea de que es lo no privado o lo otro del espacio doméstico y privado. Y yo creo que en esta película se muestra o se abre una casa como un lugar en el que la vida en común se experimenta de una forma, digamos, muy desnuda, muy expuesta a su fragilidad, a la vulnerabilidad compartida de los habitantes de esa casa, principalmente de la pareja y sus hijos, de la familia que vive allí, a través de ese desequilibrio de la mujer y su dificultad, la dificultad que tiene de resistir sin ningún tipo de injerencia directa del espacio exterior o del espacio público. Entonces, invitar a una reflexión acerca de la vulnerabilidad de la vida en común desde una casa, que no es solo un espacio privado, sino un lugar en el que la vida muestra sus límites a la hora de sostenerse como compartida, me parecía que era una perspectiva interesante que habría, digamos, otro lugar desde el que interrogarnos acerca de qué es hoy la vida en común. La película nos sitúa en el terreno de los sujetos vulnerables que somos, como cuerpos y como psiques, que era una de las cosas que ahora pensaba comentar, como cuerpos y como psiques. Como cuerpos está el cuerpo de él, que es un trabajador físico, que se va a la cantera cada día, que vuelve con los amigotes, son unas presencias corporales, además el actor tiene una presencia muy de masa corporal, que es pequeño, pero no es una presencia muy física, y ella es una psique vulnerable, que precisamente el Casavetes tiene el acierto y quizás es una época en la que aún se puede presentar así, digamos que está fuera del espacio del diagnóstico, de la categorización, de la etiqueta, simplemente es una fragilidad psíquica, una inestabilidad psíquica que está ahí a punto de romperse y que vemos el proceso por el cual acaba siendo expulsada de su casa por sus propios habitantes, en este caso por su propio marido, que no soporta esta inestabilidad. Eso es a lo que quería ir, a esa vulnerabilidad que pasa entre el cuerpo y la psique a través del tiempo, que es otra dimensión de la casa, la casa no es solo un espacio físico, es el espacio y el tiempo de la convivencia, es donde a la calle podemos salir, pero en la casa vivimos y tenemos siempre que volver, esté donde esté y sea cual sea el lugar donde nos guarecemos, pero es allí donde siempre se vuelve, donde siempre se retorna. ¿Qué pasa cuando ese espacio y ese tiempo no se sostienen? Esa también era una de las reflexiones que creo que la película presenta o nos plantea con mucha intensidad. Somos, digamos, yo creo que tenemos una cultura temporal muy inmediatista en todos los planos, es evidente a través de los medios de comunicación, pero en todo, somos de foto fija, imaginamos las plazas y vemos la foto de las plazas, imaginamos una vida y vemos la foto de una familia, es decir, somos de plano fijo y la vida dura, la política no es un acontecimiento, porque si se convierte en una discontinuidad absoluta de acontecimientos es insoportable, como la vida tampoco es la foto de un día feliz de familia. Entonces, la relación con la duración tiene muchas narraciones posibles, la biográfica, la histórica, la sagrada, de camino de salvación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles tenemos ahora? Y realmente, una de las cosas que son, digamos, o que hacen complicada esta priorización de la modernidad y de la posmodernidad del espacio sobre el tiempo, es que no tenemos desde dónde durar en el tiempo, que no sea desde la repetición continua de acontecimientos o de fotos fijas, que pueden ir cambiando, pero son discontinuas. En la casa quizás es uno de los lugares, ¿por qué ha quedado? Porque está fuera, precisamente porque está resguardo, porque está oculta y separada del espacio público y que, de algún modo, guarda la duración. Es donde somos, repitiendo la reproducción de la vida en todas sus dimensiones. Entonces, ahí, la película, fíjate, que nos pone en un trozo de tiempo, en el que si te pones a pensar, pasar, pasar, no entiendes muy bien qué ha pasado. De hecho, no ha pasado nada. No hay acontecimiento en el sentido de algo que marque un antes y el después y que explique por qué la vida era posible al principio y no lo es al final. No hay un acontecimiento. Hay una derrota que, en realidad, es una quiebra de la resistencia, en el sentido este de la resistencia de materiales. El entramado de relaciones afectivas, de ritmos vitales, de lo que es el día a día, de ese conjunto de habitantes, que es una pareja, sus hijos, los abuelos, los amigos, no se sostiene más. Cede. Cede y hay un momento, para mí, muy fuerte de la película, que es cuando ellos dos están hablando en el salón y ella se da cuenta que le está diciendo que se tiene que ir a internar o a curar que ya no puede estar ahí y cuando ella se da cuenta de esto se abre un abismo y hay una mirada de ella hacia él que es cuando ya no somos, ya no podemos ser juntos, pero en realidad no hay trauma, no se desvela una verdad, no ha pasado nada que haga que esa situación sea diferente que la anterior, pero todo ha cedido, ya no se ha deshecho esa posibilidad. La hipótesis que quería plantear un poco más allá de la película con este título era esto, por un lado, como ese imaginario burgués y pequeño burgués de la casa como el lugar donde la vida es posible, sea una casa de mayor o de menor lujo, pero es el lugar donde cada cual tiene su guarida y da más individualizada o por lo menos particularizada a la unidad familiar, etcétera, etcétera. Eso, claro, cuando la casa se convierte no solo en la pequeña propiedad o la gran propiedad del individuo propietario, sino en un bien volátil de especulación salvaje, por un lado, y por lo tanto tenemos que las casas no son nuestras, sino de los bancos y por lo tanto del capital financiero con toda su violencia. Hay un sentido de esta frase, no poder vivir en casa, que es que tener una casa nos hace, digamos, nos sujeta y nos expone a la violencia del capital financiero. Esta es una dimensión. ¿Qué politiza la casa? Porque a la vez la convierte en eso que precisamente nos hace, nos descubre como vidas hipotecadas, como vidas endeudadas, y por lo tanto teniendo un asunto común que nos vincula, que es cómo resistir a esa situación. Por otro lado, hay otra dimensión de esta frase que quiere decir que, claro, en tiempos de precariedad laboral, de indeterminación, de dónde empieza el espacio de trabajo y el espacio de descanso, los tiempos de trabajo y los tiempos de descanso, la casa, que era el lugar y el tiempo del descanso o de la vida privada, también pasa a convertirse en espacio de trabajo. Es decir, la vida precaria laboraliza, por decirlo así, el espacio antes privado. Es decir, el precario o el freelance o el que está siempre trabajando y no trabajando, que somos todos, pasa a tener como espacio principal de vida y de trabajo, la casa. Entonces, por lo tanto, también colonización laboral de la casa, por lo tanto, es otro sentido el no poder vivir en casa. Y finalmente, lo que a través de Internet y de las nuevas tecnologías pasa en último término también con la casa, que es espacio de consumo y de comunicación. Es decir, hoy estar en casa significa también estar comprando, estar consumiendo, estarse comunicando de una forma que ya no es privada, sino que es estar incluso exponencialmente cada vez más pública, estando en casa. Por lo tanto, también ahí dejamos de estar en casa cuando la casa pasa a ser espacio laboral, espacio de consumo y espacio de comunicación. Claro, son una secuencia de transformaciones del espacio-tiempo-casa que cambian completamente lo que es esa idea de vivir en casa. ¿Cómo nos relacionamos con eso? Y de ahí la pregunta final. ¿Cómo hacemos de nuestras casas ya no refugios de vida privada o de vida particular, sino espacios de autonomía? Asumimos que la casa es un lugar común y no un bien privado, politizamos la relación con la casa en ese sentido, y cómo mantenemos entonces ahí la lucha por la autonomía y por las formas, por liberar espacios de autonomía también en la casa. Esa es la cuestión para mí que abre toda esta reflexión. Gracias. 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 Gracias.